Hoy quiero decirte que no puedo más, que estoy a un latido del fin a estallar Creía poder contener y aguantar a todo el dolor que ahora tengo detrás Dime que se siente encontrarte ahí, buscas libertad pero lejos de mi Mostrarme contento no me hace feliz y menos sabiendo que no estás aquí Estoy sufriendo lento, lento, borrando tu recuerdo, lento, por más que lo intente no puedo escapar Te amo en silencio y lo quiero gritar Estoy sufriendo lento, lento, borrando ese momento, lento, tuvimos el cielo y quisimos bajar Fuimos un instante en esta eternidad Estoy sufriendo lento Estoy sufriendo el lento Estoy sufriendo el lento Estoy sufriendo el lento 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 Intentando escapar pero no se donde Hoy mis peores sueños tienen tu nombre Ahí esta locura me esta por matar Heridas se curan pero no se van Estoy sufriendo lento Lento Borrando tu recuerdo Lento Por mas que lo intenten no puedo escapar Te amo en silencio y lo quiero gritar Estoy sufriendo el lento Lento Borrando ese momento Lento Tuvimos el cielo y quisimos bajar Fuimos un instante en esa eternidad Estoy sufriendo el lento Lento Tarto Estoy sufriendo el lento Tarto Tarto Estoy sufriendo el lento Tarto 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 Estoy sufriendo el lento Tarto 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 Tarto